Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy vamos a ver cómo conseguir el rifle francotirador llamado Skull Master. Para ello deberemos ir hasta Deseo del Corazón. Y por favor quédense con esta localización que ahora mismo os estoy marcando. Digamos que está casi casi a mitad del mapa. ¿Por qué? ¿El por qué de esto me lo puedes explicar Manuel? Sí, os lo comento ahora mismo, ¿vale? El Cookie Bastard y este rifle francotirador, el Skull Master, se consiguen solo y exclusivamente en los cofres de portal, ¿vale? Los cuales, lo dicho, son exclusivos de este DLC. No hay ninguna otra manera. Así que siempre que vean un cofre de este estilo, ábranlo por si tienen la suerte de que estos dos ítems os caigan. Pueden caer otras armas legendarias y también, ¿vale?, otras equipaciones. Para nosotros nos interesa la ya comentada, la Skull Master. Así que, ¿qué? ¿Me seguirán el consejo? Sí o no. Yo que ustedes lo seguía, ¿vale? Porque creo que es bastante, bastante bueno. Y desde el sitio que os acabo de marcar, solamente lo dicho, tiene que ir siempre a por este cofre. Si no sale, volver, entrar y salir y así constantemente, ¿vale? Así que nada. Dentro de lo que se cabe, un daño que puede ser normalito tirando a flojo. Pero atención, siempre será por 5. Precisión, mala. Manejo, malo. Tiempo de recarga, bueno. Cadenza de fuego, buena. Tamaño del cargador de 8 balas. Su mensaje dice, hace que te duela la cabeza. Suerte en lo referente a las bonificaciones con que os salga el arma y también a los efectos consagrados. Bueno, ¿qué decir de la Skull Master? ¿Nos alegremos de que esté de vuelta? Pues sí, yo por lo menos sí. Tengo que deciros y recordaros, ¿vale?, que este arma nació en el primer Borderlands. Pero que funciona en esta ocasión muy, muy bien. No es como en Borderlands 2. A la hora de disparar, este rifle francotirador, sí, lo dicho, disparará a los perdigones de manera muy, muy compacta. Es que es casi como disparar por una bala 5 disparos. Con lo cual, si encima tenemos puntería, podemos ahorrar mucha munición y hacer, a su vez, mucho daño. Este arma, a su vez, ¿vale?, se puede usar casi, casi como escopeta. Si los enemigos están de media a corta distancia y disparamos de una manera más o menos medio normal desde la cadera, ¿vale?, podremos así también hacerles frente. Así que lo dicho, me alegro de que esté de vuelta y encima esté así de chetadilla, ¿vale?, porque hay que decir que la verdad está bastante, bastante chetadilla. ¿Quién le puede sacar más provecho? Hombre, quien ustedes estáis imaginando, ¿vale? Sobre todo, Flak. Y ya, dependiendo de cómo configuréis al resto de vuestras clases, la verdad es que también le pueden sacar bastante, bastante provecho. Curiosidades de este rifle francotirador. Lo he dicho, nació en el primer Borderlands. Es verdad que es preferible estar un poquillo más cerca de lo normal que con otros rifles francotiradores, pero aún así tampoco vamos a echar mucho en falta a los disparos a muy, muy largas distancias, ¿vale? ¿Y qué es lo malo de este rifle francotirador? Bueno, sobre todo lo ya he comentado, ¿vale?, que solamente pueden ser dropeados o dados por los cofres de portal. Y como os vengo comentando, no hay otra manera de ganarlos. Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad a la Skull Master? ¿Sí o no? Yo por lo pronto me voy a ir despidiendo y como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.